Nena mueve tu cadera hasta el amanecer Nena mueve tu cadera hasta el amanecer Hazme enloquecer, olvídala ayer Nena mueve tu cadera hasta el amanecer Hazme enloquecer, olvídala ayer Ambos sabemos que yo soy lo que te falta Aunque a veces la pena nos gana y nos quedemos solo en las ganas Somos deseo, nos vemos mas no podemos Quizás solo por el hecho de que todavía no nos tenemos Y es que nos quedamos tan solo en las llamadas A pesar de que a veces nos consumimos solo con miradas Deja tu mente en blanco, si te invito a mi casa solo entra a mi cuarto Deja de lado las dudas que del resto yo me encargo Si esa nena a mi me busca me va a encontrar Sabe que si me invita a su casa va a pecar Busca esa experiencia pues no hay otro igual Pues no hay otro mas que le haga estallar Besa mi boca, se me pone lo que me pide mas mas Sabe que esta bola toca y le toca que le de mas mas El humo en la habitación flotando Cerveza brindando, lo esta disfrutando esta mas Nena mueve tu cadera hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Hazme enloquecer, olvídala ayer Esa chica sabe que ya estoy en el top ten Te aseguro nena que te la pasaras bien Si no quieres venir sola pues traite a tu friend En el cuarto de mi casa pa' aparecer el ED Dale hasta que perdamos la razón Hasta que no sepa ni donde estoy Tu booty botando en mi habitación Me prende a ver como se ponga ese plon Mi tiempo sabe que pa' ti, todo es pa' ti Tu cuerpo me hace ser vivo pero por tus curros me voy a morir Ya no quiero a tu amor, solo busco placer Ya no salgo del club en busca de otra mujer No se si es el alcohol o lo que paso ayer No me marques al phone que yo ya te olvide No entiendo porque estas mal si fue lo que pediste Lo debiste pensar cuando me mentiste No se que te hizo pensar que yo iba a estar triste Lo tenia todo mayo y lo perdiste Nena mueve tu cadera hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Hazme enloquecer, olvídala ayer Chica por la noche te voy a llamar Tragos de cerveza sabrán a champagne Una buena fiesta vamos a pasar Cuarto reservado donde vamos a acabar Entrados en tragos, tu ropa descojo Tu boca ocupada, tu vista en mis ojos Quiero tenerte conmigo a mi lado Tu acaricio, tu cuello, problema olvidado Nena mueve tu cadera hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Hazme enloquecer, olvídala ayer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Nena mueve tus caderas hasta el amanecer Hazme enloquecer, olvídala ayer